Me gustó conocer a tus amigos. Son muy buenas personas. Sí, diles que les agradecemos que hayan ido. Lo siento si te ofendimos o te sentiste atacado, pero lo que estamos... intentando es comprender un poco más tu vida y quién eres. A veces te enfrascas en tus cosas y te ofendes contra Darcy. Anoche eso pasó con Florian, solo estábamos haciéndote preguntas y tú desviaste el tema y te enojaste con él. No sé por qué pasan estas cosas, solo hazte responsable de tus acciones y escucha lo que otra persona dice sin tener que dar vueltas. Me parece que me merezco el derecho a hacerte preguntas como tu pareja, tu prometida, independientemente de que sean buenas, malas o difíciles. Debería tener la seguridad de saber que puedo preguntarte lo que sea. Eso está bien, no tengo problema con eso, pero sí con que me hagas diez veces la misma pregunta. Cuando te doy una respuesta, intenta entenderla. En realidad, tú no me das ninguna respuesta y dejas que las cosas queden flotando, dejándome con la duda. Pero tú malinterpretas esto, yo doy respuestas directas. Lo que hago es contestar sí o no, eso es lo que hago. Anoche me sentí atacado por Stacy y ellos tienen la misma energía esta mañana. No quiero ni necesito compartirles todo a ellos. Es mi relación y no tiene nada que ver con sus vidas. Ellos tienen sus propios problemas. ¿Qué te molesta? Dime, ¿qué es lo que hago mal? Sientes que todos te deben algo, ya sea una explicación o lo que sea, incluso quizás una cosa material. Eso es lo que percibo. No entiendo qué dices. Solo te importa lo tuyo. Solamente eso, a veces pareces que pensaras que todo gira en torno a ti. Me parece que cuando no obtienes lo que quieres, todos tenemos que ser cuidadosos, lo cual a veces es muy incómodo, como en este momento. Deberíamos sentirnos como una familia, un equipo. No, sabes, quizás me siento atacado. No, no estás siendo atacado. Porque dicen cosas en contra de mí. Intentamos incluirte, pero tú te apartas. Si los tres están en contra mío, ¿cómo puedo sentirme incluido? Creo que Georgie dice cosas que no son sinceras con lo que pienso. Intento explicarle eso y no me gusta cómo intenta hacerme la psicológica para creer que todo es mi culpa. He sido muy paciente contigo, extremadamente. Como dice papá, esa actitud es engañoso. Sí, a nadie le gusta lo engañoso. Qué mal que piensen así. Sé que si supiera que me encontraré con su ex esposa, no le gustaría. Pero no debería sentir culpa por intentar descubrir quién es el hombre con quien me voy a casar. Gracias. 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 Gracias.